Nos encontramos en la plataforma Speedbredding del INTA Marcos Juárez, esta plataforma tiene una antigüedad de aproximadamente tres años, un poco más, y en la plataforma lo que se hace es adelantar generaciones de trigo. La técnica de Speedbredding es una técnica de cultivo indoor, lo que vamos a hacer es estimular a través de frío y fotoperíodo extendido la floración del trigo para acortar su ciclo a un lapso de tres meses. Eso implica que nosotros en un año hacemos cuatro generaciones de trigo, que a campo serían cuatro años. Por lo tanto, estabilizar una población a F6, que a campo nos llevaría seis años, nosotros lo estamos haciendo en un año y medio. Otra cosa muy importante que se hace en la plataforma es que se filtran las poblaciones en fases iniciales, cuando entran en F2, con marcadores moleculares. De esa forma enriquecemos las poblaciones con los genes de intereses agronómicos y obtenemos poblaciones ya enriquecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando sale de la plataforma ya tiene cierto grado de mejoramiento. Hay dos etapas. La primera etapa es la vernalización, que es colocar las plantas seis semanas a cuatro grados centígrados. De esa forma uno estimula dos cosas. Por un lado, una parte de la cascada de floración, pero lo más importante también, dado que la técnica hay que cosechar y sembrar inmediatamente de cosechar, estimula la germinación de las semillas. Ese es un periodo de vernalización. Y después, la otra etapa es el fotoperiodo extendido. Cuando se ingresan acá, se ingresan bajo estas luces especiales, enriquecidas con cierta longitud de onda, a un fotoperiodo de 20 horas de luz. Y eso hace que la planta interprete que se está acercando el verano. Y bueno, de esa forma gatillamos a través de la cascada del frío y la cascada de la luz, la floración de trigo en el menor tiempo posible.